¡Helmaaanoos! El video de la temporada número 1 de Ataque de Titanes superó el número de sabrositos Es por eso que aquí les traigo la segunda parte ¡De lujo! Así que comencemos ¡Claro que sí! Como recordarán en el video de la anterior temporada, hubo dos sucesos muy importantes Uno, que había un gigante en la muralla Y el otro es que habían capturado a una chica que tenía el poder de convertirse en titán La misma habilidad que tenía Eren En cuanto al titán que estaba dentro de la muralla Gracias a un sacerdote que pertenece a un culto Nos enteramos que toda la muralla que protege a la humanidad está construida sobre varios titanes Y ahí nos hacemos la pregunta ¿Cómo es posible que la muralla que los proteja de los titanes esté hecha por varios titanes? Ok Y en cuanto a la chica que se podía convertir en titán No es la única persona que puede hacerlo Sino que hay tres infiltrados más ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen esto? Pues, en un futuro lo sabremos Ok Por otro lado, algunos soldados se dieron cuenta que los titanes ingresaron por el sur de la muralla Algunos pelearon de manera valiente contra los titanes Y otros fueron a visitar los pueblos aledaños para ver cómo estaban En uno de esos pueblos, un soldado vio algo extraño Y es que parecía que su mamá se había convertido en titán No creo Para la mala suerte de un general, él se cruza con un titán peludo que lo llamarán el titán bestia Y lo más curioso de este ser es que puede hablar Estoy seguro de que hablamos la misma lengua Ya que había bastantes titanes que habían ingresado por la muralla Rose Los soldados para evitar que estos ataquen las ciudades decidieron llamar su atención De esta forma se escondieron en una torre Pero con lo que no contaban es que la cantidad de titanes era demasiada La cosa se puso terrible Varios soldados fallecieron en la lucha Y aquí es importante hablar de dos chicas Una se llama Ymir y la otra se llama Historia Lo importante de estas chicas es que las dos se aman Y como Ymir no quiere que le pase nada a Historia Pues no le quedó de otra que revelar su secreto Pues si, esta chica es una infiltrada Ella también se puede convertir en titán Ella pelea con varios titanes Y gracias a la ayuda de Eren y Mikasa Los soldados logran salir con vida Para no perdernos en la historia Cabe resaltar que hasta el momento se ha mostrado a cinco titanes Al titán de ataque que es Eren Al titán colosal que no se sabe quién es Al titán acorazado que no se sabe quién es Al titán hembra que es Annie Al titán bestia que no se sabe quién es Y al titán mordelón que es Ymir No tengo la menor idea de qué pasa Al día siguiente Ymir está venida Y todos los soldados estaban reunidos para planear Qué iban a hacer con los titanes que lograron entrar a la muralla En ese momento un amigo de Eren que se llama Reiner Le dice quiero hablar contigo Y le suelta una de las cosas más reveladoras del anime Él le comenta que es el titán acorazado Y el chico que está al costado es el titán colosal Y ellos fueron los que atacaron hace tres años la muralla Obviamente Eren se quedó con la cara de Eren como que creía que esto se trataba de una broma Pero la verdad es que Reiner era un soldado infiltrado de otro lugar Que tenía como finalidad acabar con la gente dentro de la muralla Y llevarse a Eren Y como Reiner había estado tres años dentro de la muralla Y había hecho muchos amigos No quería lastimar a más gente Él solo quería llevarse a Eren Mikaz escuchó todo esto Y no dudó en atacar a estos dos infiltrados Y pues ellos obviamente procedieron a atacar Eren al inicio estaba perdiendo Pero luego utilizó técnicas de combate que aprendió de Annie Y logró derrotar al titán acorazado ¡Sí! Pero al final el titán acorazado recibió ayuda del titán colosal Y de esta manera derrotaron a Eren y se lo llevaron ¡Eres un cobarde! Pasaron unas horas y Eren despertó sin brazos Reiner le había cortado estas partes de su cuerpo para evitar que haga algo tonto Eren le preguntó por qué estaba haciendo todo esto Y Reiner le dijo que quería llevarlos a sus tierras Unas tierras que estaban fuera de las murallas Reiner le dio a entender a Ymir que si iba con ellos Lograría poner a salvo a Historia Entonces Ymir acepta ir con ellos Y en esta parte les voy a contar un poco de la historia de Ymir Pues resulta que Ymir es una chica que vivía en una ciudad fuera de las murallas No se sabe muy bien por qué Pero Ymir fue condenada como una traidora por los suyos Y debido a eso ella fue transformada en titán en forma de castigo Pasaron unos años y ella estaba en una forma de titán tonto Pero un día de casualidad se comió a una persona que podía convertirse en titán mandíbula Y de esa forma ella se convirtió en ese titán Si no entendieron, en pocas palabras Cuando un titán tonto se come a un titán pensante Este titán tonto puede volver a ser un humano con la habilidad del titán pensante Ah, ¿en serio? Justo en ese momento apareció la legión de reconocimiento que estaba buscando a Eren Y la cosa se puso complicada Porque había muchos otros titanes pequeños por ahí La legión de reconocimiento gracias al teniente Erwin que perdió su brazo Logró recuperar a Eren Pero Reiner no se dio por vencido Y utilizó el poder del titán acorazado para lanzar los titanes a la tropa de exploración Cuando todos estaban separados Ocurrió un suceso bastante peculiar Y es que apareció al frente de Eren el titán que se comió a su madre Reiner no Era el momento en que Eren podía vengar a su mamá Pero por más que intentó transformarse Aún no tenía la energía suficiente Eren vio como esta misma titán se comió a un amigo suyo Entonces se enloqueció ¡No he cambiado ni un poco, maldita sea! ¡No hice nada! ¿Qué? Todos los soldados estaban acorralados Mi casa estaba muy herida Y vio que prácticamente no había escapatoria Entonces decidió confesar su amor a Eren Y aunque hubo un intento de beso Eren se pasó de grosero Te la pondré Cuantas veces sean necesarias Cuando la cosa estaba de mal en peor Eren intentó golpear al titán Y repentinamente despertó un nuevo poder llamado la coordenada Y si ustedes se preguntan de qué trata este poder Pues resulta que ahora Eren puede dar órdenes a los titanes tontos Los titanes tontos atacaron a Reiner Y de esta forma lo derrotaron Y Mir entendió que ese era el motivo por el cual se querían llevar a Eren Entonces se dio cuenta que si dejaba a Historia en el mismo bando de Eren Ella estaría más segura Así que optó por retirarse y se despidió de su amor Pasaron unas horas Y los tres infiltrados lograron escapar Y planearon regresar a su ciudad Y no hablo más de esta ciudad Porque esto pertenece a la tercera temporada Por otro lado Eren estaba seguro y a salvo junto a sus amigos Y prometió controlar esta nueva habilidad Llamada la coordenada Para así poder acabar con esos tres infiltrados Mientras tanto la sargento con toda la información disponible Había llegado a una conclusión Y es que todos los titanes que causaron todo esto No eran titanes que ingresaron por la muralla maría Sino que eran titanes transformados Titanes que eran humanos normales como la mamá del pelón Es decir Ese titán peludo y feo que es conocido como el titán bestia Tiene la capacidad de volver a los humanos en titanes ¡Ay, qué horrible! Y si ustedes quieren saber quién es este titán hablante Y cómo así tiene esta habilidad Pues tendrán que ver la siguiente temporada Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video Si este video llega a 30.000 ricolinos Subiré la temporada número 3 Un saludo para Tomás Farias Para Boycraftiano Y para Medina Sega Hugo Enrique Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video ¡Suscríbete al canal!